hola qué tal amigos nos encontramos en expujil otra zona arqueológica seguimos en nuestra ruta maya recuerden que hormiguero expujil calakmult vienen siendo todavía zonas mayas esta zona expujil también la conocen como cola de gato entonces la pueden encontrar está muy una zona pequeña está muy muy cercana a la carretera literal a un costado de la carretera seguimos siendo esto sigue siendo parte de la reserva ecológica de calakmult nos vamos a conocer un poco más de esta zona arqueológica acompáñenme el acceso a este lugar es totalmente gratis y aquí nuestra primera pirámide de la zona escuchen lo rico que es el sonido del viento entre los árboles muy tranquilo estamos en un pulmón natural respiras aire fresco la verdad vale mucho la pena visitar estos sitios arqueológicos una recomendación también cuando salgan de viaje apóyense por aplicaciones la tecnología hoy en día ayuda muchísimo a conocer nuevos lugares aplicaciones como foursquare les pueden ayudar muchísimo en foursquare yo dejo bastantes recomendaciones tips de lugares que he visitado entonces ahí también pueden encontrar como mafedien este lugar lo podemos localizar al sureste del estado de campeche pegado con quintana roo y muy cerca de chetumal este color rojizo que pueden ver es el color original de la pirámide bueno como en la mayoría de zonas arqueológicas que hemos visitado la recomendación de siempre usen protector contra mosquitos protector solar porque los mosquitos están tremendos en estas zonas entonces no olviden usar sus protectores porque la verdad si no se los van a acabar vean la belleza que nos otorga alrededor de la naturaleza y bueno esta es una de las estructuras principales es imponente está está bastante bien lo bonito de las zonas arqueológicas que se encuentran aquí en la reserva ecológica de calakmul es la fachada algo que destaca mucho de esas zonas arqueológicas de la cultura maya son las fachadas tan complejas que realizaban y que adornaban como en la zona arqueológica de hormigueros en el cuadro de descripción les voy a dejar los links de los vídeos o lo pueden encontrar en la playlist de campeche vamos a ver un poquito aquí adentro se ve que esta parte era más como los cuartos o un templo ceremonial está bastante amplio este espacio de aquí adentro y vean qué bonito está el clima está delicioso esto esta es una imagen en la que se hace una réplica como se suponía que era como pueden ver es la estructura de los tres picos con la fachada la verdad la fachada siempre que manejan son son impactantes como se los mencionaba anteriormente aquí estamos rodeando la estructura como pueden ver todos sus alrededores tenían trabajo obviamente por el tiempo pues ya se han deteriorado pero realmente esta estructura es impactante muy imponente estamos hablando aproximadamente que de la altura tenía 18 metros vean que hasta en la parte superior es muy detallada la fachada el INAH tiene un reporte de que aún hay 100 diferentes sitios arqueológicos aún sin explorar entonces es bastante grande la arqueología que podemos encontrar en esta reserva de la biosfera de Calakmul la cual tiene frontera con Guatemala no sé si se han percatado en este rato que hemos rodeado a la pirámide pero todavía tiene mucho pigmento rojo el pigmento original de la pirámide realmente es muy impactante esta arquitectura vean que si es bastante la tonalidad roja que tiene esta pirámide aún es sorprendente como puede durar tanto tiempo la pintura original y las fachadas que tienen está cabrón la que tiene esta pirámide aún no se ha convocado mucho es muy indicado a que lo que tenemos que hacer pues bueno esto fue todo aquí en expugil esta zona arqueológica maya nos despedimos de este fondo de la estructura 1 de la estructura principal ya saben no olviden seguirme en las redes sociales twitter facebook instagram four square en four square como les mencionaba y dejo comentarios recomendaciones de hoteles restaurantes y seguir los tips que les dejo bueno ya saben instagram twitter me encuentran como arroba mafedyen igual que en four square facebook youtube me encuentran como vagando con mafedyen si les gusta el vídeo compartanlo vamos a difundir más de méxico méxico no solamente es violencia e inseguridad muchas cosas muestras de entonces sigamos vagando y y hasta la siguiente vídeo bye